Hey que tal gente de youtube estamos en un nuevo super videazo para el canal y en esta ocasión les traigo todo el contenido oculto que nos salió de momento en este nuevo DLC Como el garaje de 50 plazas, la nueva agencia de taxis, los nuevos coleccionables, el mono de nieve, que son un montón de cosas así que empezamos de una Y para comenzar en primer lugar tenemos algo de lo que muy pocos saben porque si efectivamente ya tenemos que va a haber una segunda parte de series de misiones de la historia de drug wars Las cuales como saben ahorita en este primer DLC se llama primera dosis Bueno pues la segunda parte de estas misiones se va a llamar dosis final, que aún no sabemos si va a estar Michael pero yo supongo que si Inclusive se logró filtrar esta escena que ven en pantalla, que de hecho esta escena no es de la próxima de la segunda parte del DLC Que se espera que salga para mediados del próximo año, sino que esta escena que está viendo de fondo en su pantalla es una escena eliminada que recién salió en este último DLC Más bien nunca salió pero aquí se filtró, está bastante curioso ¿A poco no? Después ahora pasamos con una de las filtraciones que más ha estado sonando en estos últimos días desde que salió el nuevo DLC Y si me refiero al nuevo garaje de 50 plazas, el cual este va a estar disponible como la propiedad número 84 en Dynasty 8 por un precio base de 2.740.000 dólares En el cual en este garaje vamos a poder personalizar 5 pisos de garajes de 10 vehículos cada uno para dar un total de 50 vehículos en total Y que de hecho a cada uno de estos pisos le vamos a poder personalizar el tipo de diseño, los cuales son los siguientes Inmaculado, Industrial e Indulgente, que son los que ven en pantalla Aparte de que también vamos a poder elegir el color ¿A ustedes cuáles les gusta más de los 3? Ay claro, se me estaba pasando, pero esto obviamente va a estar disponible para todas las plataformas, no únicamente nueva generación Y algo que me encantó es que cada uno de los pisos que tendremos aquí en este garaje, cada uno tendrá su salita de estar Como si fuera la sala de cualquier departamento Además que también tendremos un rooftop bastante fresón, ¿eh? Digo, se ve que nunca la vamos a usar más que cuando recién salga por ahí por la novedad Pero después de eso no se pasa un mes y ya nadie se va a acordar de este rooftop Que por cierto, por si se lo preguntan, este nuevo garaje va a poder llegar hasta un límite máximo de 4 millones de dólares Después, ahora pasamos también con lo que se filtró que ya muchos conocerán Y si me refiero a las misiones de taxista En las cuales como tal, pues no creo que requiera mucha información, mucha descripción de esto Tal cual vamos a poder ser taxista nosotros Vamos a poder llevar NPCs de un lado a otro Y mientras más viajes hagamos, pues obviamente nos darán más propina Y nos pagarán un poco más Pero ojo, que con esto no quiero decir como que va a ser un gran negociazo Como para ahora poder farmear de esto Porque por ejemplo, aquí este chabón que está viendo este gameplay de fondo en su pantalla Hizo dos viajes y por esos dos viajes le pagaron únicamente 2.500 dólares Y eso que casi no chocó, no se paró, no dio frenones o cualquier cosa Porque ojo, también si llegas a chocar mientras estás llevando al pasajero Bueno, cualquier inconveniente en el trayecto te puede bajar la propina Además que al completar 10 de estos viajes que ven en pantalla Te desbloquean el precio especial del taxi en la tienda de Warstock Y aquí hay que destacar algo Es que automáticamente si llegamos a tener estrella Mientras estemos aquí conduciendo aquí en esos trabajos Pierdes todo el nivel Que a mí sinceramente no sé ustedes A menos que Rockstar no le ponga algo más Aparte de eso que les acabo de mostrar Se me hace algo bastante inútil en el juego Digo, para ahí dedicarle no sé media hora y ganar 2.000 dólares Como que no Después, ojito, que después vamos a tener algo que muchos los conocerán Como dealers, en otros países le dicen traficantes Bueno, los trapicheros, ¿no? Los que te pasan ahí un poco de magia ahí en la calle Digo, eso me contaron Pues resulta que ahora vamos a tener de estos magazos aquí en la calle En el juego Los cuales nosotros vamos a poder encontrar cada día en el juego Y va a estar marcado en el mapa con un simbolito morado Y este cuando nos acerquemos nos va a dar la opción de poder venderle magia Que por ejemplo aquí nos aparece que le podemos vender hierba, meta, coca o ácido Y claro, cada uno tiene un precio diferente, más alto o más bajo Que por cierto, los juegos siempre van a subir o bajar de precio Dependiendo como se le antoje el juego Puede ser que un día se más cara la coca U otro día se más cara la meta, ya depende Ah, pero eso sí Para poder vender cualquiera de estos que te aparezca aquí en las opciones Tienes que tener el negocio que produzca ese Por ejemplo, si tú quieres vender la coca Pero no tienes el negocio de coca de moteros No la vas a poder vender con el dealer Que digo, tampoco es como que pague mucho A lo máximo te va a pagar como unos 20 o 30.000 dólares Pero no está mal Después, lo siguiente que también llegará a Getolain Van a ser los coleccionables de las casas de seguridad Que muchísimo ojito con esto, que está bastante curioso Y es que bueno, esto va a ser un coleccionable diario El cual va a estar en el mapa marcado con una casita morada En la que nosotros cuando lleguemos Pues ahí va a decir que tienes que entrar a la casa de seguridad Y lo que vamos a tener que hacer es raidearla tal cual Es decir, nosotros vamos a entrar Y vamos a matar a todos los diners que están dentro Protegiendo ahí pues la casa, ¿no? Y ya una vez los eliminemos Habrá una caja fuerte La cual debemos abrir con un código Que estará marcado con un papelito amarillo Ahí en alguna pared, en algún soporte Ponemos ese código en la caja fuerte Y ahora sí ya la podremos abrir En la que bueno, ya una vez robas la caja fuerte Y sales, tienes que salirte lo más rápido del área que puedas Para poder terminar el raideo Y obviamente lo que muchos se preguntan ¿Pero qué es lo que vas a robar, mi chaval? Yo no entiendo Bueno, te puede tocar que robes dinero No sé, por ejemplo aquí en este video A este chabón le dieron 31 mil dólares O te pueden llegar a dar suministros para tus negocios Que la verdad está bastante bien Digo, bueno, no es mucho dinero Pero yo lo categorizaría como una tipo guerra comercial Pero para cualquier negocio En vez del club nocturno como lo son las batallas comerciales Después, otro de los eventos que tendremos dentro de GetOnline Será los objetos coleccionables de los alijos de Geralt Los cuales estos aparecerán cada día En donde Geralt nos dejará un alijo con dinero, munición Y aperitivos en un lugar aleatorio del mapa La cual esta zona siempre estará marca en el mapa Con un círculo o un punto morado Que por ejemplo, aquí en este clip que están viendo Te marca ahí la zona en el mapa Más no te dice exactamente en dónde está en ese círculo Y ya únicamente tú te vas guiando con una alarma Que va a empezar a pitar ahí mientras más te acerques Y que por ejemplo, él le dio 18 mil dólares Le dio munición y le dio snacks Y evidentemente cada día que lo agarres Va a ser algo diferente Tal vez sea más dinero, menos dinero, snacks o no sé Va a ir cambiando dependiendo el día Después, otro de los eventos que va a llegar a GetOnline Este sobre todo creo que va a ser para Navidad Aunque no se sabe bien la fecha Pero supongo que será Navidad Y sí, estoy hablando sobre los coleccionables Que tendremos del Hombre de Nieve O el Mono de Nieve, como lo conozcan El cual este ojito que va a estar por tiempo limitado Que se va a tratar en pocas palabras De destruir 25 muñecos de nieve Los cuales van a estar por todo el mapa regados Que de hecho, por si se preguntan las ubicaciones Ya hasta aquí se las estaré mostrando en pantalla Para que las chequen Dónde van a estar todos y cada uno de estos 25 monos de nieve Que de todas formas les dejaré este mismo mapa Para que lo puedan checar ahí en la descripción Por si lo quieren ver ahí con el mayor zoom Y con mejora de tensión Pero bueno, el punto es de que vamos a poder destruirlo Como sea que queramos Y es atropellándolos Con una granada Disparándole Como sea Y algo curioso es que cuando nos acerquemos A cada uno de estos muñecos de nieve Sonaron unos cascabeles navideños Aunque ojo aquí Porque menciona a Wildbeer Que es el que filtró toda esta información En el cual tú te acercas Destruyes el Mono de Nieve O el muñeco lo destruyes Te vas y no te lo cuenta Así que para evitar esto En caso de que no te lo cuente Únicamente es salirte de la zona Donde está el muñeco de nieve Volver a entrar Y que vuelva a aparecer Y así únicamente lo vuelves a destruir Y ya se debe desbuggear Y se preguntarán ¿Pero qué pasa si coleccionas Los 25 muñecos de nieve, Michuva? Bueno, aparte que por destruir Cada uno de los muñecos de nieve Nos van a dar 5 mil dólares Y como mil de RP más o menos Pues al destruir los 25 muñecos de nieve Nos van a dar 130 mil dólares Y desbloquearemos automáticamente El disfraz de muñecos de nieve Y ahora pasamos con todo el contenido Que va a entrar únicamente Para el día de navidad Y de año nuevo Que comenzando con lo que tendremos Como regalo de día de navidad Será pues lo de siempre Que ven en su pantalla Que son los fuegos artificiales Los snacks al máximo Igual que los chalecos 25 C4 25 granadas 5 minas de proximidad 10 molotovs Bueno, lo de siempre De cada año de navidad, ¿no? Aquí lo interesante es que ahora También Rockstar Esto es lo único que añadió Nuevo Y añadió que en esta ocasión Para los regalos de navidad Vamos a tener una nueva arma La cual va a ser un bastón de caramelo Que es este que ven en pantalla Y también un sombrero de cerveza de rena Digo, solamente son dos cosas nuevas Digo, pero bueno Por lo menos para cambiarle un poquito A lo de siempre De cada año de navidad Y en cuanto para regalo de año nuevo También va a ser lo mismo De cada año que siempre regalan Que igualmente van a ser Los fuegos artificiales Los snacks al máximo Igual que los chalecos al máximo 25 C4 25 granadas 5 minas de proximidad 10 molotovs Pero también van a añadir Como algo nuevo este año Que van a ser las gafas de año nuevo Color oro Plata y arcoiris Además de un sombrero de cerveza De acebo amarillo Que digo, tampoco es tanto así La diferencia Pero bueno Por lo menos añadieron algo nuevo Que por cierto Este evento que tendremos en navidad Que por lo menos para mi Va a ser uno de mis favoritos Sin duda alguna Y si me refiero al evento del Goch O bueno, algo así del Grinch O bueno, Goch Para que no sea con copyright Como ya saben La versión del Grinch Pero en GTA El cual este va a tener La función como de un asaltante Tal cual Que va a aparecer ahí de la nave Nos va a tumbar en el piso Nos va a robar snacks Y nos va a robar hasta el máximo De 10 mil dólares Y nosotros tenemos que alcanzarlo Para pues sí En pocas palabras eliminarlo Y al eliminarlo Nos va a dejar un pequeño regalito El cual aquí como por ejemplo Ven en pantalla Nos dio 35 mil dólares Los snacks al máximo Y una máscara del Grinch O bueno, del Goch La cual es esta que ven en pantalla Y ya por último Vamos a tener un evento Que es donde vamos a poder obtener Todas las nuevas armas Están pasando las armas nuevas No, lo dejé para el final Porque hasta ahorita me acordé Pero sí, la forma en la que vamos a poder Obtener las nuevas armas De este nuevo DLC Inclusive ya lo dijo Rockstar En su News War Que va a ser a principios Del año siguiente En la que van a aparecer Unas camionetas Que se van a llamar Gunbands O en español será la traducción De más o menos como Camioneta de armas O camioneta armada No lo sé Pero bueno, el punto es De que estas camionetas Van a aparecer aleatoriamente En el mapa Con un simbolito De una camioneta Con una pistolita Y ahí ya vamos a poder Comprar las nuevas armas Que por ejemplo Hay una nueva escopeta Una nueva pistola De Modern Warfare Que por cierto Ya la probé y está malísima O por supuesto Lo que más destaca Y lo que todos queremos Es la famosísima Railgun Que ya todos alguna vez La hemos visto en el modo historia Pero jamás la hemos podido usar En el modo online Y que ojo La vas a poder comprar Por 730 mil dólares Así es Demasiado económica ¿No? Pero bueno Lo vale totalmente Que digo Rockstar únicamente dice Que todo esto va a salir A principios del próximo año Porque sí Efectivamente El nuevo DLC Que va a llegar El próximo DLC Es hasta julio Por lo cual Tienen todos los próximos 6 meses Para sacarlo lentamente Como siempre lo suelen hacer Así que Ustedes ¿Qué es lo que más les gustó De todo el contenido Que aún no ha salido? Los leo en los comentarios Así que hasta aquí Este super videazo Que en serio Espero que les haya gustado muchísimo Ya que si fue así Se los agradecería un montón Si reventamos a más No ponen el botón de likes Que de verdad No saben cómo me ayuda Y por supuesto Y lo más importante Que todo el mundo Que esté viendo este video Se suscriba aquí al canal Que es totalmente gratis Porque estamos Roba Tu 500 mil suscriptores Pero ya sin más Ya saben que yo Soy Guarres Barra Me despido Hasta aquí el video Y sin más Hasta la próxima Chao